La buena semilla para hoy se encuentra en Ajeo 2.8. La reflexión de hoy se titula ¿Cómo se ocupa Dios de los suyos? Primera parte. En una librería cristiana, este es un testimonio. Toda mi vida recordaré esta historia. Eran las 2 de la mañana. Hacía poco había aterrizado en Lima, Perú. Los cristianos de mi congregación me habían dado dinero para usarlo como ayuda fraternal en esta misión. Yo no lograba dormirme. Una cosa era clara para mí. Debía ir lo más temprano posible a la librería cristiana. Así que tomé un taxi y llegué frente a la librería antes de que abrieran. Allí vi a un joven indígena sentado en el andén, esperando como yo. Venía de la selva. Yo estaba seguro de ello, pues en otro tiempo había trabajado allí. Me senté a su lado y empezamos a hablar. ¿Qué hace en Lima? Le pregunté. Bueno, para llegar hasta aquí vine durante 3 días. La iglesia de mi pueblo recolectó dinero y vine a comprar libros. Esto me conmovió. Yo conocía la pobreza de esa tribu. Y sabía que con ese dinero, él no podría comprar mucho. La puerta de la librería se abrió y los dos entramos. Empecé a escoger todos los libros que me parecían útiles para los cristianos de la selva, mientras observaba discretamente al joven. Él iba de un estante a otro y finalmente se dirigió a una vitrina con folletos baratos. Escogió cuatro y los pagó en la caja. El joven estaba apesadumbrado y no podía articular ni una sola palabra. Estimado oyente, por razones de tiempo continuaremos en nuestro próximo encuentro, no sin antes mencionarles lo que dice la Biblia. Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, versículos 20 y 21. Suscríbete.